Y Sabor de Aquí TV se encuentra hoy en el pueblo de Ciales, en donde en Abu Ciales Kitchen y me acompaña Juan y Yanni que nos va a estar hablando de qué ofrece este lugar. Hola bienvenidos a Sabor de Aquí TV. Bienvenida, bienvenida a nuestro restaurante Abu Ciales Kitchen. Primero que nada a mí siempre, yo soy bien curiosa y a mí me encanta siempre llevarle a los que nos están viendo, llevarle de dónde surge y dice Abu. Eso de Abu, ¿por qué? Abu es en honor a mi abuelo, por eso surge el nombre de Abu, en honor a mi abuelo. Que también cocinaba, o sea también tenía restaurante. Era un gran comerciante. Ok, o sea que entonces decidiste ponerle ese nombre. Ok, ya vamos al grano. Vamos ahora a lo que ofrece. ¿Qué ofrece a vos Ciales Kitchen? Pues nosotros ofrecemos desde el almuerzo, tenemos una gran variedad de almuerzo, abrimos a las nueve de la mañana, ya para poder comer almuerzo. Tenemos un extenso menú a la carta, tenemos varias bebidas, postres, café, tragos, mojitos, vino, cerveza, ofrecemos fiestas privadas, hacemos catering, ponemos música el fin de semana en vivo, contamos con muchas cositas. Wow, sí que tienes diversidad para, puedes venirte a divertir, pero vienes también y comes. Ahora cuéntame un poquito de los almuerzos, ¿eso es comida criolla? Sí, tenemos comida criolla, tenemos arrocito blanco, el arrocito abu, que es el arroz de la casa, una buena habichuela quisada con sabor de abuelo, tenemos chuletita, carne frita, chayarrón de pollo, fricasse de pollo, contamos con varios complementos, tostones de pana, papa frita, amarillos del monte de aquí de Ciales, tenemos una gran variedad. O sea, eso es como comer en casita de abuela, exacto, con las habichuelitas de abuela, con las habichuelitas de abuela, con todo ese sazón, ¿verdad?, que tiene este campo, porque Ciales estamos en el campo. Y ahora que estamos hablando de la carta, de esta comida de la carta, ¿qué tienes a la carta? O sea, ¿qué tienes? Unos mofongos más ricos, me dicen, y hay un mofongo que se llama abu, ¿verdad que sí? Cuéntanos de eso. El mofongo abu está compuesto por churrasco, pollo y camarones. En la salsa de la casa, que es la mejor combinación, lo puedes pedir tanto el mofongo como bifongo o trifongo, y también tenemos el mofongo de panapén, que tienes que venir a probarlo. Guau, me imagino que debe ser delicioso, porque de pana, riquísimo. Sí, es una buena combinación. Pero también tienes mariscos. Bien la carta, ¿verdad?, que tienes, ¿verdad?, en tu menú que tienes mariscos. ¿Haces mariscos junto con todas estas carnes rojas también? O sea, tienes una combinación mar y tierra, ¿sí? Sí, tenemos, en mariscos contamos del de camarones, pulpo, chillo, langosta, dorado, salmón. Tenemos una gran variedad de mariscos. O sea, que todo eso lo puedes combinar. Pero entonces, tienes unos ricos pósteres, porque me dicen que hasta un morten por ahí hay. Sí, tenemos mini morten, tenemos chiquet frito, y tenemos una variedad de postres homemade, que son hechas por un familiar también, que son de aquí, del pueblo de Ciales. Y ese flan de coco, me dicen que hay un flan también de coco. Bueno, aquí hay variedad. O sea, usted puede venir y desde almorzar, desde las 9 de la mañana. Si usted quiere un arroz con habichuela, viene a las 9 de la mañana y lo va a conseguir aquí en Abu's Kitchen. Y también, pues sé que tienes una extensa, ¿verdad? Cava, vamos a decirlo así, una extensa carta de vinos. Esos vinos son fríos, vinos como, cuéntanos. Sé que a la gente le gusta diversidad de vinos. Tienes toda clase de vinos. Sí, es correcto. Recientemente con el señor Loto, nuestro gran amigo, nos ha ido instruyendo en el vino. Tenemos una carta sobre 40 vinos. Ahora mismo tenemos cava, tenemos tinto, rosado, espumoso, champaña. Tenemos una gran variedad por botellos, por copeos. Tanto lo puedes disfrutar aquí como para llevárselo para su hogar. Tienes que venir y probar nuestra gran carta de vinos. Eso es rico, acompañar un steak. Wow, María, yo me imagino. Y ahí vamos a hablar de algo que les va a sorprender a ustedes, algo nuevo que tienen aquí. Pero qué rico acompañar una comida con un vinito. Y también, tienen también, cuando vienes a ese happy hour que saliste del trabajo, vienes y te tomas una rica cerveza porque también tienen cerveza. Sí, contamos con las cervezas tradicionales. También tenemos cervezas artesanales locales de aquí de Puerto Rico, como la Ochar Lab. Tenemos las residentes que son de aquí también, de nuestro país. Oficiamos primero lo de nosotros. Eso es correcto, hay que oficiar y hay que consumir lo de aquí. Eso es bien importante y más si estamos en el campo, ¿sabes? Que estamos en Puerto Rico, en Ciales. Pero también ustedes tienen ese cafecito que mira al final. Tú te comes esa comidita y te tomas un rico café, ¿verdad? Sí, así mismo es. Tenemos el café de nuestras montañas de Ciales, de café de Larva, que es lo que es cafeína también. Que es el café que nosotros vendemos aquí, de café de nuestro pueblo de Ciales. Así mismo es, de Bernardo ya, de cafeína, muy amigo de nosotros. Pero, ¿sabes qué? Vamos entonces ahora a hablar de eso que es nuevo, que tú implementaste, que hacen actividades. Porque mira, aquí se hacen unas actividades fabulosas. Pero si quieres celebrar un cumpleaños, si quieres una boda, lo que tú quieras. Mira, aquí en el campo, en AUS y Ales Kitchen, puedes hacerlo. Pero este nos va a estar hablando de lo nuevo. Cuéntanos de lo nuevo. Lo nuevo, ahora mismo contamos con una barra en el exterior, que cuenta con una parrilla, que elaboramos carnes como tomajá, como ribay, como picaña, hambérguer, costillas de cordero, tenemos costillas de cerdo. Y es en vivo, el chef te lo hace en vivo y puedes degustar lo nuevo que tenemos aquí en Abu Ciales. Así que ya saben, todos los caminos conducen a Abu Ciales Kitchen. Pero vamos a hablar entonces ahora del número de teléfono, si alguien quiere, y la ubicación. ¿Dónde estamos? Porque siempre preguntan dónde estamos ubicados. Estamos en la carretera 149, en el kilómetro 19.0, en el barrio Pesas de Ciales, justo al lado del cruce de Posa. ¿Y el número de teléfono, por si alguien quiere ordenar? El 787-239-4543. Y bien importante, vámonos con Gianni, que nos va a decir el horario y las redes sociales. Sí, estamos abiertos los 7 días de la semana, lunes a miércoles, desde las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Y de jueves a domingo, desde las 10 de la mañana, hasta la hora que estemos, hasta el último cliente. Hasta el último cliente. Cocina abierta hasta las 9 de la noche. ¿Y las redes sociales dónde están? Sí, lo puedes conseguir por Facebook e Instagram, en Abuseales Kitchen. Me invito, Abuseales Kitchen. Ah, Instagram. En Facebook e Instagram. Así que nosotros le agradecemos, gracias por recibirnos, y mucho éxito y muchas bendiciones. Y ya saben, a nosotros nos pueden conseguir en Sabor de Aquí TV, en Facebook y YouTube. Dele like a la página de Facebook y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y no me puedo ir sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Que lo es, Greycock Salon, en el pueblo de Arecibo, que siempre ves, me mantiene refia. También tenemos a Simple Solution, que está en el pueblo de San Sebastián. A Jay Electronics, que también está en el pueblo de Camuy. Si necesitas algún equipo, Jay Electronics. Y también Atlantic Toyota. Si necesitas un carro híbrido, ahora nuevo, eso es lo último, lo tiene Atlantic Toyota. Así que yo los espero en nuestro próximo programa. ¿Dónde voy a estar? Bienvenidos a nuestras redes. Así que yo me despido. ¡Bendiciones!